Hola gente, ¿cómo están? Bueno chicos, el día que continuamos con Monster Hound Que me gusta más este que el otro, obviamente, me encanta este O sea, me gusta mucho más, no voy a decir que me encanta porque me gusta, la verdad Me parece súper entretenido Digamos, me parece súper entretenido las misiones que tiene, o sea No sé, me gusta, la verdad Lo estoy dando demasiado, yo creo No me conviene dar tanto y sobre todo tengo menos de algo, digamos Bueno, voy a tener que dar uno de esos para que me dé un día a 10 Ahí recién están subiendo de nivel estos monstruos Que son mejores que los que tengo Digamos que yo ya no gano mucha experiencia con esto, pero ellos van a ganar experiencia Así que apenas puedo usarlos, los usaré Porque me conviene Y me piden esto Lo puedo entregar ahora, ya tengo todo Y ya, como pueden ver, ya no tengo más misiones O sea, voy a repetir las misiones Y la misión de prueba, que es lo único que me falta Podríamos intentarla y ver si es que la puedo sacar en oro Sé que, me acuerdo que estos eran Eh, poder No, no puedo, no, eh No, no me acuerdo si eran A ver, voy a probar con agilidad Le voy a copiar a ella A ver Yo no me acuerdo si eran con agilidad O Táctica, yo sé que es Táctica es fuerza Pero no, no vamos a poder Son dos turnos, ya no lo logramos Tiene que ser solamente un turno Para poder completar este round Ahora me conviene y me sirve, digamos No es así que tengo Al final igual ganan experiencia Y me dan cartas, así que Que yo no he usado nada Voy a hacerlo o no Pero esto ya es porque soy fan Solo por el hecho de que soy fan O sea, en el sentido fan me refiero de que Soy un nerd, digamos, de la De la wea Quiero tratar de lograrlo en un turno Pero no voy a poder Ahora, como dije, me van a dar experiencia Y eso va a hacer que suban de miedo Y obviamente como son huevos diferentes Probablemente peguen más Creo yo, no sé A ver, déjenme revisar Pero la verdad que no sé El nivel oro no lo podía lograr Pero Esto es mi equipo Sí, esto es mi equipo Esta es la Monsterpedia Fijémonos Por ejemplo en este 75 49 Pero es nivel 9 Y este es 56 83 94 O sea 93 94 Y es nivel 6 Uy O sea A ver Déjenme ver si puedo cambiar de De monstruo Ay, ahora cambio Y ver qué onda Se pega más que el otro O sea No vamos a poder Siempre son dos turnos Ya voy a tener que subir de nivel Yo no creo que me vaya de esta aldea Por ahora Lo dudo Sino que es como por cumplirlo Es como eso Lo voy a hacer una vez más Y así suben de nivel Y ya Pero me di cuenta definitivamente Que son más fuertes O sea Si uno los ve De por sí Son mucho más fuertes No muerto Ay, quedó con poquísima vida Mátalo, 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 mátalo Casi lo mataron Por nada Por nada Por nada Voy a atacar a otro Porque realmente Si ataco al primero Y ataca al primero Pareciera Entonces no me conviene Ahora Aquí voy a sacar muchas recompensas Rápidamente Y subir de nivel Rápidamente Y no dura nada El combate Es muy muy rápido Pero sacas muchas recompensas O sea Voy a atacar Voy a atacar a ese Lo maté Pero no 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 vamos a poder Y no lo maté No, no Vamos a poder Qué pena Nos falta nivel Igual es una buena forma De subir de nivel A tus Tus mounts Digamos Por lo menos Bueno Los niveles bajitos Y yo no gano nada Experiencia Realmente no gano nada Pero acá puedes conseguir Una cantidad de carne Que te lo encarga Ya lo voy a hacer Una vez más Y se acabó Y ahí continuamos Porque si no Me voy a quedar pegado Aquí todo el bar Vamos a atacar al del bar Lo mató Uno menos Yo no logro matarlo Pero Mi pochamón Podría Matarlo Pero casi Lo mató No pudimos No pudimos No sé si abajo Me sale como Afilarla O O qué onda Tengo que afilarla Y ya subieron A nivel A ver Déjenme revisar Un poco Una cosa Quiero ver algo Porque la verdad Que si me importa Saber Eh Me importa Saber Qué onda ¿No? Este es el nivel 9 que yo tenía 75, 49, 24 69, 50, 22 Este sigue siendo un poco mejor que este Ahora estos de acá Y atacan 91 Y tienen una cantidad de daño Ahora este huevo Van a atacar mucho Velocidad Igual le falta Igual le falta un nivel Pero no va a llegar No va a llegar A lo que él tiene La verdad Para ser honesto Este de aquí No va a llegar A lo que él tiene Por ahora Puedo hacerlo una vez más Y ya está Y yo tendría que matarlo A un golpe A mi monstruo Tendría que matarlo A un golpe Lo mató De un golpe No lo creo Qué bueno Qué buenísimo Lo logré Solo porque quería lograrlo En oro No pensé que lo iba a lograr En oro Medalla de oro Dice Por haber cumplido Con los requisitos De la misión De una medalla de oro Así hizo Como no Bueno Eso no es lo que quería Honestamente Quería lograrlo en oro Pero ya lo logré Ahora Debería honestamente Guardar Porque A ver Fue suerte Yo creo Igual Igual ese monstruo Digamos Pega mucho Yo pienso que pega mucho Eh Ahora igual Me costó O sea Estuve revisando Harto rato Digamos Los lugares Como para ver Qué onda Pero Yo no sé Yo no he hablado Ni siquiera Ni siquiera lo he contado Te doy la bienvenida A Radio 9 Ten en cuenta Una cosa Si peleás contra monstruos Duros Duros De revoer Nunca pierda En la vista No se olvidaba Bueno Son consejos Pero Este es una tienda Este es La forja Este es el lugar De regalos Este es la huella El gatunín Y eso es todo No hay más Digamos Esto es el establo Y el establo Es el lugar De que vamos a tener En teoría He logrado Con todas las misiones Todas Y he conseguido Algunos juegos Interesantes Hasta el momento Va bien No busques más En Melix S.A. Tenemos Una Mia Mia Ufo No se que Esto me huele A pescado Podría Tenemos Los imprescindibles Para todo Mínimo Que deseas Mejorar Sus establos Y aceptamos Tapones De botellas Como pavo Pues si parece Un corcho Chosa Pero no tenemos Tapones Se rumorea Hay que encontrarlos En pan comido Siempre y cuando Hagáis las largas Travesías Hasta el nido Viejo En Camón No parece No parece Muy fiable Pero yo siempre Estoy dispuesto A buscar Un tesoro Vamos a pedir Informaciones A Kaina Espero que Me traigáis Esos tapones O sea Para ampliar Digamos Tu O sea Para ampliar Tu Yo no sé Si ya Puedo forjar Algo Tal vez No puedo No tengo Los objetos Y tampoco Tengo Los objetos Y las mejoras Digamos Tampoco Tengo Tengo Aquí Digamos Porque tengo Veinte Y treinta Podría Mejorar La O sea Me piden Ocho Puntos Así que Tampoco Es que Sea Como La Gran Cosa Y acá Me piden Seis Puntos Y Ya está En nivel Máximo Ya Solo Podría Mejorar La Armadura No puedo Comprar Comprar Armas Por ejemplo Pero Acá Son La Mierda Diría Yo Espada De hierro Y Muestra El baúl Muestra El baúl Es una Puta Mierda No Es mejor Craciarla Créanme Que no Vale La Pena Comprar A Mi Punto De Vista O sea Yo No Quiero Que Valga La Pena La Pena Pena La Pena 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 Estaba Próximo 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 Tenemos Un Everden Wait You mean The South Cumuna Everden That Place Has Kind A Notable History You Know What What Kind Of History Something Bizarre Happened There Years Ago Right In The Very Depth Of The den Something Bizarre There Was A Huge Monster Showing Up There La ciudad envió algunos racistas para investigar y... ¿Qué encontraron? En la luz de la luz, podían hacer un monstruo con huesos blanco y ojos blanco. ¿Huesos blanco y ojos blanco? El hulking, tanned creature estaba danzando alrededor del den. ¿Un tanned monster? ¿Está danzando alrededor del den? ¿Qué tipo de monstruo era este? ¿Los huesos blanco, blanco y tan? Eso suena como el Chief Gaara. Sí, resulta que eso era lo que era. ¿Qué tipo de monstruo era? Lo sé, ¿verdad? Un total lack de respeto. Él solo lo ruso. Pero los críteres que se acercaban por una batalla no lo encontrían tan divertido. Esa danza debería haber sido bastante peculiar para mentir a todos como eso. Nadie había visto un movimiento humano como eso antes. Él era más como un hueso blanco. ¡Ups! Ahora estoy empezando a sonar desrespecable. En todo caso, ¿cómo vamos a ir? Ahora hay objetos del DLC que yo tengo que se desflequean por nivel. Y quería ver porque, mira, me quedé pensando en que hay una piedra que se puede romper. Que yo no la he roto. O sea, porque no tengo el monstruo, digamos, como para poder romperla. Pero voy a probar ahora. Porque ya este lugar, como dije, lo hemos venido varias veces. Y hemos buscado huevos. Hemos encontrado algunos huevos interesantes. Es dorado, esos son raros de encontrar. Así que, bueno, yo creo que... Bueno, obviamente tengo que ir al otro lado. Pero quiero ver si es que puedo romper esto, ¿no? Pero esto no es, creo. Esto no es. Es, era, era esto. Amuleto de venta por tres. Ehm... Eso es lo que quería. Como dije, bueno, por eso los compis son muy importantes. O sea, los monstruitos estos, ¿no? Los monstruitos. Ahora, tiene que ser uno que nade. Este no nade. Y cuáles tengo yo. Porque hay una forma de cambiarlos rápido, se supone, ¿no? Combinar... Es que yo no creo que ninguno de estos pueda realmente ir ahí. No creo. Ahora este... No sé, ¿ah? Todavía no tengo mis dudas. Pero bueno, no sé. Tengo mis dudas en el sentido de que... No sé si... Sea mejor que el que tengo, ¿verdad? El que te dan al principio, digamos. El que te dan al principio, digamos... Se supone que es uno normal. No debería ser... Diferente. Y estos que yo conseguí, que fueron tres, sí son diferentes. Huelen bien, aunque sea. Tal vez no pesan lo necesario. Pero... Pero huelen bien. Otra cosa que podríamos hacer... Es... Este... Claro, pero esta cadena del mirador ya la vimos. O sea, realmente ya la vimos. Y ese baúl del tesoro... El problema es que no puedes marcar. Eso es todo. O sea... Se supone que ese no lo he recogido. O sea... Se supone que ese no lo he recogido. O sea... Pero... Se supone que está... Arriba, digamos. Yo sé que... Bueno, estoy farmeando como loco. Porque estoy farmeando como loco. Pero... Prefiero farmear como loco. Eh... Y tratar de sacar... Todo lo posible, digamos. A no farmear como loco. Y... No tener, digamos... Lo que se necesita como para poder... Eh... No sé. Como que prefiero tener... 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 Tener lo que necesito, digamos. Como para poder... Para poder luego castear. Para poder luego castear. Por eso farmeo como loco. Ahora parece que necesito afilar. Porque... Realmente no puedo... Todavía no puedo afilar. Voy a afilar. Porque me pareciera que... No me parece que... No me lo dice muy bien. Entonces... Ahora podría usar una habilidad también. Esa es la otra. No me hace tanto daño ahora. Voy a perder. Voy a perder. Máximo en tres turnos. Ah, murió. Dos turnos. Murió por el veneno. Por eso es que las armas... Que tienen veneno, fuego y todo eso... Son geniales. Y eso que fue una vea. Ni siquiera fue una... Muy buena calificación. Ahora me he quedado de dar cuenta de que... Claro, acá te marcan. Te marcan... Casi todo. O sea... Esta parte no hemos podido entrar, pero... Claro, esa parte no podemos... Todavía no podemos entrar. Fíjense que igual hay partes que todavía no se pueden ir. Pero... Este cofre tampoco. Porque obviamente es en el agua. Pero bueno. Vamos a ir acá. Que es donde tenemos que ir. No me la va a pasar recogiendo cosas ahora. Porque siento que ya hemos buscado harto. Y bueno. Vamos a seguir buscando. Pero por ahora... Lo que me interesaba era el cofre más que todo. Son mil cenes... Mil cenes... Mil cenes que... Me podrían venir bien. Tal vez. En algún momento voy a necesitar plata igual. Creo yo. Porque por ahora, como soy nivel muy bajo... No hay cosas buenas que te ventan. Ahí está el... El nivel... El nido viejo. Que dice... En esta guardia de monstruos especiales se pueden encontrar tapones de botellas dentro de los cofres del tesoro. Cada zona tiene varios nidos viejos que nunca cambian de ubicaciones. Algunos contienen más tesoros que otros. Ok. Veamos. Esto es algo que no sé. Tal vez yo entré incluso y saqué un huevo de ahí. Pero... Habría que ver, no sé. Ya hemos llegado al nido a ver si consigo un tapón de botella. Se supone que acá hay tesoros, ¿no? Escucho algo, definitivamente. Eh... La seta especial es bien rara de encontrarla, por favor. O sea, hasta el momento no he tenido problemas de vida, digamos. Digámoslo de una forma. Eh... Vamos. 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 Esos buenos hacen mucho daño. Era... Agilidad es... Técnica, ¿no? No. No, es fuerza. No es técnica. Agilidad es fuerza. Sí, agilidad es fuerza. No me tengo que confundir de eso, la verdad. Ahora, aquí... Entrar ahí, digamos... ¿Qué requiere? Porque la verdad que no sé. Porque es raro, ¿no? Probablemente alguien que nade. Compi... Compi me da un... No tengo el compi adecuado para esta situación. Tampoco tengo el compi. Ahora... Podríamos... Probar... Ah, acá me sale. Búsqueda de monstruos. Romper... Romperroca. Búsqueda de nidos. Salto. Claro. Ahí me sale lo que tienen. Ok. Ninguno de ellos hace eso. No me había dado cuenta de eso. Me di cuenta recién. La verdad. Ahora... Bueno, pareciera que acá... Hay un pedazo pequeño, pero... ¿Puede haber algo, tal vez? Tal vez no, pero bueno... Lo importante es saber... No tenemos... O sea... A ver, estamos en el comienzo del juego, diría yo, ¿no? Siendo que nos hemos demorado mucho en avanzar porque yo me he dedicado a hacer misiones y hacer otras cosas. Yo estoy como más... No sé, tratando de... Explorar, digamos, conocer y eso, pero... Podríamos haber avanzado mucho más rápido de lo que realmente hemos avanzado. Podríamos. ¡Ah! Y te lo cambia al tiro. Cuando tienes el compi que necesitas... Te lo cambia al tiro. Ya entiendo. Ahora, yo prefiero igual, digamos... Usar a este tipo, porque... Es más fuerte, definitivamente. Igual me tengo que quedar con uno de esos, o sea. Me tengo que quedar con uno de los velociraptops. O sea, no me puedo quedar con dos de los velociraptops. O sea, no me puedo quedar con dos de los velociraptops. No me... No me sirve, o sea. Es perder espacio que no... Que no... Pa' qué? No tiene sentido. O si uno es mejor que otro... Eh... No hay mucho sentido, pienso yo. Sobre todo si uno es mejor que el otro. Si al final lo que estamos buscando es pureza. Sangre. Porque digo sangre, porque la sangre es fina. No lo voy a?" No . Ah, miren, y un macho aquí. Un bigotón es... Ah, que bigotes es esa sombra jefe de garra. Como si busca tapones con ese. Aquí dentro. Buah, hay que matarlo nomás, ¿no? Este nunca lo había visto Y no sé qué puede ser Pero debe ser Probablemente contraataque, creo yo Si es fuerza, es agilidad Venga, no dejen con fuego Yo pienso que es agilidad Me encanta ese monstruo Ahora hasta el momento no lo he envenenado O sea, no le he tirado fuego Tienes que combinar Ahora es fuerte Es fuerte, mira Es fuerte Yo hasta el momento no cargo mi poder Todavía Ha demorado muchísimo O sea, por lo menos Yo me he demorado mucho en cargar Debería, efectivamente 400 Y sigue vivo Por eso le decía que la dificultad va a aumentar Definitivamente Debería Aparte es matando una mierda de monstruos Que dichoso Que me quedo cada vez Que me quedo cada vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que tu monstruo ataca lo que tu atacas Deligro No me jodas Ese tipo es fuerte No me jodas El Anahantan estaba en el otro pueblo No es momento de alargar, hay que largarse de allí El Anahantan es sumamente fuerte Creanme Es nuestra oportunidad El Anahantan es sumamente fuerte Y por eso decía yo que la dificultad iba a aumentar No me jodas No me jodas No me jodas Deberíamos estar seguros No me jodas ¿Qué es esa cosa? Estaba esperando un dancer No algún tipo de maldito No me jodas No me jodas No me jodas Un Anahantan Es un monstruo muy fuerte Pero normalmente mantiene su distancia de los humanos Tengo una sensación de que esto está conectado De alguna manera Me hubiera mejor ir a casa y acercarnos a todos Lo otro que se puede hacer es meterte en el online y digamos con gente a casa O sea, miren, no pudimos sacar todo porque obviamente está la Nahantan ahí O sea, estamos hechos mierda, le diría yo O sea, yo no tengo vida, o sea, debería definiría... Bueno, tengo 28 pociones, así que no quiero no combinarse a la opción de objetos, ¿no? Y resistí, pero de que casi me mata, viejo Ahora, podría yo curarlos a ellos también, ¿no? Ojo Pero bueno, antes de irme, como yo soy farmero Farmero, farmerín, farmerón Voy a tratar de sacar un huevo digno de ahí, ¿no? Si es que hay, si es que hay Compi, tenemos que buscar tapones ya Ah, no me deja Oh, oh, lol, ok Bueno, hemos sacado todo Vaya descubrimiento No, no me sirve Ah, y solo puedo sacar uno, ni siquiera es que me sirva, honestamente, pero bueno Me encanta como corre con el huevo en la mano, viejo Es como, aaaah, me asalto Me tinca que más adelante van a haber monstros aquí, pero bestiales Porque, en años, o sea, lo que me gustaba Ahora que lo hemos echado en la zarpa A unos cuantos tapones de botellas En el momento de volver a donde venís Si abre el modo mapa desde el menú del campo Podrás pedir un diablo Lo que les digo es que O sea, lo que me gustaba de Monster Haunt antiguo Era, digamos, las batallas Igual eran batallas medias pesadas Porque te cansabas a cada rato Y eso era una puta mierda, ¿ok? Pero igual eran geniales Pero me gustan más estas batallas Para ser honesto El modo que le pusieron ahora A mí me gusta mucho más O sea A mí me gusta mucho más De por sí De lo que era Monster Haunt antiguo Y nunca lo quise comprar La verdad Lo jugué pirata un par de veces Para ver si es que me Como que me gustaba o no realmente Pero nunca me llegó a gustar realmente Entonces tengo todo completo Digamos, las misiones Solo por revisar Pero es que Yo soy medio así con el tic que tengo Y no me gusta revisar Pero bueno, tengo todo completo, la verdad No tengo nada que no haya hecho Ya después de hacerlas de nuevo Yo creo que por ahora no tiene sentido Son verdaderos tapones Sí, señor Mini Gracias Comprad cualquier cosa Que os Milix S.A. Es una tienda exclusiva Donde puedes intercambiar tapones de botella Para objetos poco comunes Encontrarás tapones de botella En los niños viejos O los recibí Tras como recompensa En las submisiones Les entregaré estos tapones A mi falfilino maestro Del gremio Ha sido un excelente día De negocios Si encontráis más tapones Traérmelos A Melix S.A. Estaremos encantados De recompensarte por ello Cada mapa Tiene al menos Un nido viejo Me relamo Solo De pensar Tengo muchísimas ganas De conseguir más tapones Para obtener las recompensas Que están con nosotros Eso Ahora volvamos Donde con Kaya Tenemos que decirle al rider Que ha aparecido una anahanda Una anahanda Para mí Los otros riders han vuelto ¿Ok? ¿Está la investigación de la Comuna Norte ¿Ya terminó? ¿Qué? They don't look so hot Something must have happened Is everything all right? K-Kaina It's There's a monster running wild In North Komuna forest You guys look like you're in pain You're sure you're okay? We got on the wrong end Of the monster's venom Venom? And we ran into an Anjanath On the south side of the island An-Anjanath That's You'd better go tell Chief Gaara The village's safety comes first If this monster in the forest is a threat We'll go deal with it Be careful It won't go down easy I know But it could give us a clue About what's been going on lately With Red and Guardian Rathagon We have to learn to protect ourselves now Before we go We'd better make sure We're prepared against poisoning I recommend making a trip to the merchant And stocking up on antidote herbs We can do this, partner We were born for this Lo que le quería comentar es que me quedé callado porque estaba escuchando el diálogo Pero antes le voy a decir, le voy a leer Un implacable Anjanath apareció súbitamente aún desconcertando por la situación Os enteraréis de que hay otro monstruo que actúa de forma extraña Puede que sea un asiago preciago Un asiago preciago de lo que está por venir O dirigir al bosque de algún norte Nunca respuesta Ya, lo que les iba a decir es que El mecanismo antiguo del juego para mí era malo, ¿ok? Pero siento que con este juego A pesar de que tiene las mismas mecánicas Porque son las mismas mecánicas Lo han hecho mucho mejor, ¿ok? O sea, realmente lo han hecho mucho mejor Y los gráficos siento que están muy bien Y siento que la saga se renueva al ser como es ahora ¿Me entienden por qué? Les voy a explicar por qué Por qué Déjenme ver Porque al ser por turno A mucha gente tal vez no le gusta por turno Pero yo siento que es mejor En serio Siento que le da un aire un poquito más Diferente, digamos La montura es otra cosa diferente Los huevos son cosas diferentes No sé Siento que por lo menos Han hecho cosas positivas del juego O sea, a mi punto de vista Yo creo que me ha gustado realmente el cambio que han hecho Y por eso es que compré el juego Ahora voy a guardar Porque no Sé que se guarda solo Pero No sé No me cuesta nada grabar Gané experiencia por guardar Qué raro No sé Siento que Como que el cambio de aire que le han hecho Es mejor A mi punto de vista O sea Lo han mejorado realmente Que Siento que como dije Es mejor No sé Como que lo noto mejor A mi me gusta más Por lo menos Por eso lo estoy jugando Si no, no lo jugaría Creanme Realmente O sea Si para mi no fuese Digamos La gran cosa La verdad La verdad Yo no lo jugaría Ni siquiera lo hubiera comprado Cuando lo vi Dije Monsterhound Dije No No me tinca Pero cuando vi el demo Porque vi el demo Y ahí comenzó Toda esta mierda Dije Bueno Es un demo No estoy pagando nada Realmente Porque el juego no es barato Y dije Bueno Voy a probar Voy a ver Qué pasa Si es que hay algo nuevo O cambiaron cosas O qué hicieron Realmente Vi un par de reviews O sea Un par de videos Digamos De gente comentando El juego Que hay muy pocos Porque el juego es nuevo Y Y no sé Como que Al principio Como que no enganché mucho Al principio Enganché Poco La verdad Va a ser honesto Pero después Con el rato Me fue gustando Y me empecé a meter más Digamos En el juego en sí Digamos En los huevos En las cuevas Y en todas estas cosas Que son diferentes Digamos Al A Monsterhound Digamos Uno Digamos Ahora Este juego Se basa Según lo que yo Tengo entendido En En un Monsterhound Que salió Digamos Para Para Nintendo Switch O sea Que es el uno Digamos Story Pero el uno Ahora Yo quisiera vencer Este juego Porque no Me la ganó La otra No pude vencerla Entonces Ardicotón No lo Me gustaría ver El poder Pero bueno Hasta muerto No ha cargado Ahora Podría usar una habilidad Porque eso es lo otro Los Pes Yo no los uso mucho Y los Pes Son para Usarlos Realmente Son los puntos De Que uno consume Digamos Supone que Pegan más Y Pes Lo voy a usar но Continuedo Nueva habilidad O Ya no puedo usar La misma Pero puedo usar Una mascarada Pes Veo 46 Ahora pero yo veo que yo no gano puntos de poder para poder montarme, se me llenaron, se me llenaron dos puntos en la espada, no sé por qué, parece que solo puedes usar dos, lo que te indica son los poderes que has usado ahora obviamente estamos comenzando porque no tenemos nada, tenemos solamente la armadura mejorada que es la armadura básica, y de ahí tiró a fuego el puchamone voy a tratar de ganarle porque no quiero perder hasta si le puedo pegar lo que más pueda, ahí gané harto pedía y eso que es la, bueno la arma que tenemos es la básica porque no teníamos una armadura ahí me da rato, subo táctico no debería haber usado táctico debería haber usado capacidad es más duro de lo que yo pensé a él le ganamos claro, si hay algo que yo no me enfrentaba lo quiero, lo quiero ganar es una ley obviamente, pero bueno, no importa si tampoco somos fuertes, o sea lo estamos partiendo eh, déjenme, déjenme un segundo quiero ver una cosa cuando te montes ah, tiene una habilidad ¿y cuál es la habilidad que tiene? búsqueda de monstruos ah, puedo buscar monstruos ok y este es el sector nuevo que no teníamos así que esto es el bosque camuna norte, hay que tener cuidado con estos monstruos que escupen veneno bueno, igual tenemos antíotos, así que tampoco es que estemos mal tenemos antíotos y acá empieza ya a cambiar un poco la dificultad del juego, pienso yo y supongo que tiene su mapa, ¿no? si tiene su mapa y hay un cofre ahí ahora probablemente llegar allá arriba no sea posible claro, pero yo nunca había, o sea, nunca había abierto como que el mapa, digamos o tal vez, no sé o tal vez sí, no sé pero nunca he abierto como el mapa aquí en uno de estos lugares como para ver qué tenían ahora puedo saltar, así que da lo mismo yo creo que lo puedo lograr no me equivoqué me gusta esta mecánica me gusta la mecánica que tiene de cambio de montura probablemente unas sean más rápidas que otras, no sé ahora ya puedo, o sea, digamos que ya puedo cambiarlo no es necesario que lo tenga y el cambio rápido que tiene me encanta porque lo hace súper fácil es como que, no sé como que tiene cosas como de ese estilo que te lo hacen sumamente sencillo ahora claro yo llegué o sea, déjenme chequear aquí más yo llegué hay un nido ah, porque este busca y me dice si es que hay nidos o no que genial es esa wea que te diga, o sea, que cada uno tenga un poder o una habilidad diferente lo hace genial realmente lo hace genial y acá me muestra desconocido ya sé que ya los he matado no sé si querés si querés si querés no me no me no me escapo de la pelea la verdad este era agilidad así que voy a usar técnica ah, no era técnica entonces tenemos que usar eh, fuerza es que uno se lo olvida realmente mira, le pegó un luzcolazo de fuego y me cagó o sea, yo me olvido por lo tanto no me acuerdo igual le pegó el este tipo me encanta de serio la verdad me parece pero genial este me va a hacer el yunicutuku yunicutuku piedra ahí tienes que cambiar el arma para hacerle daño Si no volvemos a hacer nada de gaña Ahora, podría cambiar de arma también No sé si, digamos... Este tiene más slots, pero le rompí la piedra 300 300 es mucho 300 es mucho Le pegó 300 a ese bicho ahí Mucho Lo hicimos en una... O sea, tampoco está tan mal No... No está nada mal, la verdad O sea, pegarle 300 Es harto Por lo menos a mi punto de vista O a mi juicio Yo pego 30 O sea, yo pego una... Sería Una miseria realmente Estamos un poco heridos, pero... Yo creo que nada que... No sé, no sé si... Tirarme realmente un... Una mariposa Estos bichos de acá son... Importantes Bueno, es que hay millones de cosas, la verdad Las setas especiales Las setas especiales... Digamos... No son muy comunes... No son muy comunes No son muy comunes... Obviamente por ahora Porque yo... No... Más adelante uno puede sacar mejores... No son muy comunes... Ahora claro... Podría saltar... Pero tampoco es que haya nada ahí... O no he visto nada No hay nada... No hay nada... La cadena te la daña... La cadena te la daña... Esas son... Escasas... No sé para qué servirán... Porque todavía no sé... Pero... No voy a dejar de ver... Que es lo que hay en los mapas... Porque si no... Estaría votando... Y ahí... Ahí está el mismo que... 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 Que yo... Que yo tengo... Me voy a enfrentar a él... Definitivamente... No me acuerdo... No me acuerdo... Lo vamos a ver... Lo vamos a atacar... Lo vamos a atacar con ataque... Realmente no me acuerdo... Es táctica... Así que sí... Ahora... Me tengo que curar... Porque si no... Me van a matar... Pero... Con una hierba... Igual enfrentarse... Te da más puntos de... Digamos de... O sea... Te da... Digamos... Te da puto de experiencia. Me curó a mí. Nos atacan con el mismo poder. La táctica no sirve contra la... O sea, el ataque, digamos, es mejor. O sea, aparte desbloqueada, guay. Yo sé que las armas contundentes... O sea, por ejemplo, si me... Podría montar, pero... Sé que las armas contundentes pueden sacar... Pueden sacar, digamos, camas del... ...el dinosaurio. 305. Es muchísimo lo que pega ese huevo. Y el mismo... Mira, van a pelear en el aire. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Alterna entre R. ¡Ay! Le tengo que ganar. ¡Qué locura esa huevada! ¡Qué locura! Podría montarlo y probarlo. Le puedo montar y probar el ataque. ¡Qué locura! A ver cómo funciona. ¡Qué hace! ¡Qué locura este tipo! Nunca lo he visto. ¡Guau! ¡Buena! Qué genial, esa es mecánica Tal vez no era el mejor puesto Ah, no, en ese Membrana, ese es por pegarle con el martillo Creo yo Voy a empezar a pegarle con el martillo Porque Las escamas son importantes Para poder mejorar o crear armadura Pero la primera vez que usábamos el poder Hay algo, ¿no? Cuando se escucha una especie como de Se escucha como una especie como de ruido Es como de, no sé, como un ruido Es porque hay algo Fabuloso, hemos encontrado la guardia de un monstruo Un segundo, ¿qué es eso? Avancemos poco más A ver Vamos a quedar cortos con el tiempo Pero no lo alargaran O sea, matamos a este A este también lo conozco Este tira veneno Este era genial O sea, han agregado los mismos monstruos, ¿verdad? Los mismos Y este se escapaba O sea, tú lo dejabas mal herido y se escapaba Se iba Y tenías que perseguirlo por todo el mapa Digamos, buscándolo Y te podías encontrar con una nana janta ahí mismo Y te la metían hasta el fondo Se trata de un líder pájaro Que usa ataques de negros Estos bichos guardan más de un truco bajo las plumas No bajen la barra Pues como no sé Voy a empezar con un ataque fuerte nomás Ahora, espérense Voy a cambiar de arma Porque Prefiero que me agarra Me estaba pegando solamente con una arma Y Prefiero Ay, mira Y puedo usar tres tipos de armas Me dice que puedo usar tres tipos de armas Sí, es técnico Está bien Ahora pareciera Que si combinan las armas Las tres tipos de armas Te darán un plus Yo creo Porque fíjense que te dice Y como no pierdes un turno al cambiar Puedes usar Y me falta el arco Pero no lo tengo No, tarde Estos son un veneno No, tarde Está hablando para atacar con veneno Estoy viola No, veneno Voy a hacer una bici Fumenta la confianza de tu compañero Va, pegan más Y este es el veneno Que es típico de este modo Ahora El tema del veneno es un, digamos A ver, el tema de esto es muy simple Si no te curas, digamos No te quitas el veneno, te va a matar Y ese es un problema, creanme Y miren como me dejó, 7 de día, o sea, estoy vivo porque Dios es grande Entonces ya me encanta cuando empieza el desafío, la verdad Porque al final El problema es que tengo que curarme y tengo que curar a mi monstruo Porque así no va a morir Entonces Entonces, lo curo Lo tengo que curar desde el veneno Si no lo curo, olvídalo Que fuerte, pero el veneno va a hacer daño constantemente Entonces, debería antes de montarme Tirarlo Y yo después ya tiré un ataque Y yo después ya tiré un ataque Y yo después ya tiré un ataque ¿Cómo eigenlijk? No te pierdas el07 Pues ahora No lo sé Lo unاث No te pierdas haciendo las escamas de las partes de arriba ahora este es el mismo ataque que usamos antes pero le puedo pegar todo igual se va a pegar mucho críticos altísimo ya esta medio cagón ahora yo estoy pegando poco me sorprende todo lo que puede pegar va a tirar veneno ahora voy a cambiar de arma y ver darse una habilidad tipo es táctico así que tiene que ser esto no no ya no ya pegamos osea versus lo que yo creo lo he rotado yo lo ganaba bueno este es un monstruo con el que no está al alcance de la tierra este con el monstruo de la tierra entonces ya está en nivel todo está en nivel 9 osea no sé que sacamos B no está tan mal y ya es cuando quieras puedes derrotarlo de nuevo si realmente eso bufero un monstruo de los duros pero hemos logrado coger huevo y vámonos corriendo jefe entonces para terminar el episodio porque ya estamos en una hora y no alargarlo más porque si no ya saben se alarga demasiado cuidado voy a tratar de coger todo lo que está acá porque acuérdense que en estos lugares siempre hay hartas cosas osea le gusta al que le guste pero bueno si no quiere fabricar objetos no recojas nada ojalá que me salga algo brillante pues no huele a gran cosa muy ligero todos los huevos han desaparecido quien mal esto es un herbívoro creo bueno nada que hacer igual bueno como les dije vamos a acabar el episodio acá tenemos este huevo bueno así que gente yo lo dejo hasta acá ya saben suscríbanse, dején like, comenten el video, compartan el canal y nos vemos en el próximo episodio cuídense